y listo. Buenos días, nosotros vemos el grupo dos, en el día de hoy presentamos la actividad ocho punto tres, versión terminal del informe, para la unidad diáctica, función y niña. El punto se compuesto por Ángela Cáceres y quienes habla Carlos Cáceres y nuestro doctor Rolando Muñoz. Para la actividad estaremos en cuatro momentos, en el primer momento pues estaremos hablando de problemas que encontramos y cómo los solucionamos, problemas que no hemos podido resolver. En un tercer momento, cuestiones que consideramos originales del trabajo y en un cuarto momento, las cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás. En los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, pues tenemos, pues encontramos varias partes, una en reacción, una en estilo, una en el manejo de tablas y otra en los anexos. Entonces, en las dificultades de reacción, por ejemplo, se nos hizo un énfasis en que deberíamos unificar las palabras que estaban como en infinitivo o que estaban en tú o que estaban en usted, porque estábamos mezclando en algunos párrafos, le hablábamos al estudiante cuando le hacíamos las preguntas o las instrucciones, lo manejábamos o en forma infinitiva o a veces le decíamos en forma de tú o a veces en forma de usted. Entonces, nos tocó revisar el documento y unificar, pues digamos, esas palabras. Digamos que también nos tocó de hacer esto mismo también en la unidad en el informe del ocho punto dos para venir a desarrollar todo lo que teníamos que ver con este ítem. Aún todavía se nos pasan gerundios, pero pues ya es en menos cantidad. Otro que nos decía el tutor es ser más concretos. Digamos que en este trabajo fue donde tuvimos menos problemas de reacción, ya disminuyeron el arco, pero sí en algunos párrafos damos muchas vueltas de cosas y nos decía, vea, sea más concretos, se puede hacer de tal manera. Entonces también hicimos revisión con las sugerencias que nos daba de reacción en algunos párrafos y con Angela, pues revisábamos o tomábamos la sugerencia que nos daba el tutor o mirábamos cómo podíamos volver a replantear el párrafo para que fuera un poco más conciso. Y mejoramos en muchos aspectos de reacción de comas y tiles, pero empezamos a incurrir como en las preguntas de las actividades la falta de punto, que es el CR40. En los estilos, se nos fueron algunas de las actividades que se le dan a los alumnos con las numeraciones equivocadas, venía uno, dos y saltábamos al cuarto, entonces tuvimos que corregir esta parte. Nos hacía una sugerencia también en la numeración para el archivo final, porque en este documento hicimos la numeración como para este documento y él nos decía de una vez, pues, tratar de ajustarlo para que cuando se unan los archivos, pues nos tocara arreglar mucho, entonces tuvimos que arreglar esta partecita. En las tablas, tuvimos un problema con las tablas, las tablas no se nos alineaba el título y la tabla con la imagen del documento. Ronald también nos colaboró ahí y nos dijo cómo a partir de darle clic de derecho, mirar propiedades de la tabla y en la parte que dice márgenes, darle cero a los márgenes para que se nos ajustara en todas las tablas, entonces nos tocó corregir casi todo, todas las tablas que teníamos en ese sentido. En los anexos, pues, habíamos incluido el anexo 5, 3, 3 de las dichas de tareas, pero en ningún momento lo habíamos nombrado en la prosa del documento. Entonces, recomendamos algunos párrafos en los cuales sí pudiéramos incluir este anexo. Problemas que no hemos podido resolver, así como les comentaba, que mejoramos demasiado en la reacción porque casi no tuvimos problemas de comas y eso, pero aún todavía persiste. Persiste a veces que nos sobra coma, no falta coma, o tiris. Ah, perdón, ahí tengo un error de reacción. Y, pues, ser más concretos en la prosa. Todavía tenemos como, quedamos muchas vueltas en una idea, en una idea, en una idea, y no concretamos lo que queremos decir, pues, para lectores importantes. Cuestiones originales del trabajo. Pues, el contexto de la tarea de los objetivos. Digamos que esto ha sido como el trabajo de defendernos nosotros con Ángela, el hecho de que solo tenemos una actividad para el objetivo 2, que nos cumpliera, pues, con lo que queríamos y teníamos destinado en ese objetivo. Pues, nos hemos mantenido con Ángela como, como en esa condición de, no, es la actividad y la actividad sí nos sirvió para abordar, pues, digamos, el contexto del objetivo y, y pienso que nos, nos funcionó y, digamos, nos abrió, nos cubrió todo lo del grafo y, bueno, creo que eso es como la mayor cuestión original que podemos sacar el trabajo en este momento. Defender ese, ese único objetivo, esa única tarea para este objetivo. Y, pues, la apuesta en común y retroalimentación en, en la variación que hicimos, eh, a cada actividad en las cuales el alumno, pues, en un comienzo de trabajar solo y después hacer una, una apuesta en común, en, en el curso. Pues, digamos que, eh, cuestiones que consideramos que pueden conseguir a través de los demás grupos, pues, es a realizar siempre esa apuesta en común y retroalimentación para cada tarea de aprendizaje. Es conveniente que los alumnos, pues, ellos también sean partícipes de esa parte y, pues, eh, que la secuencialidad de los objetivos. Nosotros vimos con Ángela que sí, todo lo que teníamos del objetivo uno era muy conveniente para, eh, lo que necesitábamos para el objetivo dos. Ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias.